Autoridades, compañeros, alumnos y público en general, que nos acompaña este viernes 23 de junio en la Pérgola Municipal de nuestra bella ciudad de Guapa, Michoacán. En nombre de nuestra casa, la Escuela Fundaria de César Garza, mi compañera, la profesora María Isabel Alcaraz Carrillo y su servidor, el profesor José Guillermo Corona Sánchez, a quienes estaremos fungiendo como conductoras de este evento, les damos la más cordial y cálida bienvenida al concurso estatal entre el subsistema de escoltas de bandera y bandas de guerra de las escuelas secundarias en el estado de Michoacán. La escolta de la bandera nacional tiene como propósito conducir y lindar protección al álvaro patrio en las ceremonias de honores a la bandera, cívicas, especiales y desfiles. Daremos inicio a este evento con los honores a la bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!